Crea un proyecto personalizado con Bootstrap y CSS propio. Aprende a crear y estructurar el HTML de tu proyecto de manera efectiva. Añade interactividad a tu aplicación generando un listado infinito de elementos y validando los datos del filtro con Javascript. Domina el uso de variables SAS e implementa un CSS propio para personalizar el estilo de Bootstrap y darle un toque único a tu proyecto. Comienza ya el curso en OpenWebinars.